Y nos mantendremos en contacto contigo. Mávila, tenemos que anunciar algo importante que ha pasado esta mañana en la programación de RPP, no solamente en la radio en vivo, sino también en podcast. Así es, en RPP y en AudioPlayer se lanzó el podcast Lima 8.8, Alerta Sismo. Vamos a escuchar. Tranquila, Trisa. Agárrese fuerte, señora. Agárrese. Caela, hermanita, por fin. Tenemos que salir de aquí, Alonso. Tenemos que ayudar a la población, a la gente del callado, del tsunami. ¡La valería se cayó, señora Mica! Tengo mis alumnos del otro lado. Ven por ellos primero, por favor. Vamos a ir las dos. ¡Hasta ya! ¡Pégate! ¡Hasta ya viene la ola! Esto es un terremoto. Lima 8.8, Alerta Sismo. Un podcast de RPP y Pacífico Seguros. Wow. Bueno, están con nosotros los creadores, los impulsores, creadores de este proyecto, realizadores también aquí en cabina, Yero Rodríguez, gerente digital y transformación de RPP, Aldo Cadenas, postproducción y diseño sonoro en el podcast, y el actor Wadi, Wadi Fulton. ¿Sí? ¿Con los tres? Ok, ok, ok. Vamos a conversar con ellos sobre este lanzamiento que de pronto se acomoda a los nuevos tiempos y a las nuevas plataformas. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias, Mávila y Fernando. Buenos días, Yero. Buenos días, Aldo. Y buenos días también a Jorge Lazo. Buenos días. Estamos con Jorge Lazo de Pacífico y la verdad que estamos muy contentos ya de sacar al aire este proyecto. Hace fácil nueve meses el equipo digital de audio me presentó el proyecto. Era algo ambicioso. Es el primer podcast de ficción en el cual no solo buscamos llevar una ficción, sino tratar de concientizar a la población de lo que podría pasar cuando tengamos un terremoto de 8.8. De eso va Lima 8.8, alertasismo. Y de hecho buscamos al equipo de Pacífico porque sentíamos que ellos vienen trabajando bastante en el espacio de prevención, que es lo que queremos lograr con este podcast de ficción. O sea, que la población tome conciencia de lo que podría pasar en un evento como este. Y la verdad que muy felices que se subieran con nosotros a este proyecto, nos apoyaran, lo financiaran y nada, estamos aquí. Gracias, gracias. Yo quisiera que Jorge Lazo, que es el responsable de Sostenibilidad y Asuntos Corporativos en Pacífico Seguros, nos diga cómo entra, porque Yero nos lo ha contado muy tranquilamente, pero a veces es difícil ponerse de acuerdo cuánto va a costar esto, cuánto tiempo se va a hacer, quiénes son los actores que lo van a llevar a cabo, etcétera, etcétera. De manera que quisiera que nos cuentes con una mirada exterior a la radio, porque tú vienes del mundo de los seguros. Así es. Que nos digas cómo es que se produjo esta buena combinación entre el grupo RPP y Pacífico Seguros, antes de que nos diga algo, cadenas algo, sobre la postproducción y el diseño sonoro. De acuerdo. Muchas gracias por la pregunta y por la presentación. En realidad, nosotros en Pacífico hemos asumido un rol con la generar una cultura de prevención en la sociedad y a partir de eso tenemos una alianza con RPP ya desde el año pasado, con uno de nuestros programas, con Comunidad Segura, que busca precisamente capacitar y concientizar a poblaciones vulnerables, a líderes comunitarios y a microempresarios, sobre los eventos de la naturaleza y sismos y cómo estar prevenidos ante ellos. Cuando el equipo de Yero y RPP nos presentaron esta idea, definitivamente nos gustó porque sabemos que hay una tendencia muy importante en el consumo digital, hay una tendencia muy importante en este tipo de series web en las que la gente quiere escuchar y quiere también, digamos, aprender sobre cosas nuevas y sin duda quisimos sumar al proyecto y sabemos que esto va a ser de muy buen impacto y alcance porque precisamente estamos usando el conocimiento de RPP y el rol de Pacífico desde el lado de la prevención. Es incorporar el mensaje de la prevención a través de una serie de ficción. Así es. Correcto. Correcto. Ahora, por lo que hemos escuchado, la calidad es de primera y ahí venía la pregunta sobre la postproducción y el diseño sonoro. ¿Cuánto tiempo puede tomar llegar a este nivel, digamos, de calidad que hemos podido escuchar en estos pocos segundos? Bueno, en principio, como dijo Yero, esto comenzó hace nueve meses y nosotros, primero empezó el proceso de investigación, luego la guionización y luego nos tocó a nosotros entrar al casting y a la postproducción. Entonces, eso nos ha tomado por lo menos desde finales del año pasado, que hemos estado casteando, viendo voces, las voces que se ajusten a los perfiles de los personajes que nos proponía el guión y ir armando las atmósferas de cada situación porque la ficción transcurre en cuatro espacios de Lima donde va a suceder este terremoto, este terremoto de ficción, y en cuatro espacios de Lima se va a desarrollar. En cuatro espacios diferentes que, de acuerdo a la investigación, serían más o menos zonas icónicas de lo que se podrían ver más afectadas. ¿Podemos decir cuáles son o eso arruinaría la expectativa para los...? Bueno, podemos. ¿Podemos? ¿Cuáles son estas cuatro zonas? El Callao. El Callao. Ajá. El Centro de Lima. La Lima periurbana, representada en este caso por Villa El Salvador. Y RPP. El edificio de RPP. El edificio de RPP y los personajes principales, por lo menos los protagonistas. El personaje principal es Lucho Guimarães, que es un periodista icónico de RPP, de acuerdo a la ficción, y que justo el día en que suceden los sucesos se está reincorporando a RPP después de haberse recuperado del COVID. Aldo, vamos a ir a una pausa, vamos a saborear estas revelaciones que nos has hecho, cuatro lugares de entonces, Callao, el Centro de Lima, Villa El Salvador y el local de RPP, donde estamos ahora. Vamos a ir a una pausa y retomamos nuestra conversación con tres protagonistas de este podcast que se ha lanzado hoy, es una serie y naturalmente tiene un objetivo pedagógico, el alertarnos para estar bien preparados cuando se produzca un sismo de magnitud 8.8, lo que da el título de este podcast. Vamos a una pausa y regresamos con nuestros tres invitados vinculados a este podcast. Alonso, mira, mira el vaso de agua, las teles, las luces, se está moviendo todo, escucha la ventana, Salonso. ¿Será un camión? No puede ser, no puede ser. ¿Qué está pasando? Tranquilo, Aldo, tranquilo. A ver, a ver, amables oyentes, en este momento está sucediendo un sismo, un temblor, sí. Tranquilos, guarden la calma, es lo más importante, la serenidad sobre todo. ¿Qué fue eso? La galería, chabu, que agrada, se cayó. Tranquila, venga. Ay, no, 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 Tensé, no puedes morirte, no, no puedes, no, no, no. Mi abue no lo soportaría, no, 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 no. ¡Profesor! Yo estoy aquí, niños, tranquilos, tranquilos. Es el fin del mundo, señorita Úrsula. Dios, mira a mis hijos, por favor, Dios. Venga, hermanita, por Dios. ¡No! Lolo, Lolo, no podemos avanzar. Tenemos que ir hasta la puerta. Está temblando mucho. Tenemos que hacerlo. Solo son unos palos. Agállate, agállate y avanza. Paquito, ven, Paquito. Ven, ven, ven. Yo te cubro. Vamos, 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 ahora. Vito, Matías. No, 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 mireme atrás. ¡No, no, no, no! No, 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 no. 940 Minutos. Lo que ustedes acaban de escuchar es un extracto, un momento de un capítulo de esta primera serie de ficción creada para podcast. Es un producto que nos hace sentir muy orgullosos, producto de una alianza entre RPP y Pacífico Seguros. Estamos hablando con sus creadores para entender qué hay detrás, un mensaje para entender la importancia de la seguridad, de la prevención, pero viviendo la sensación real, prácticamente transportándonos a lo que podría ocurrir en un sismo de 8.8 grados en Lima. La serie lleva, por cierto, el nombre Lima 8.8 alerta sismo y el nivel de lo que hemos escuchado es, déjenme decirles, espectacular. Lo único en lo que me permito decirles, estoy en completo desacuerdo, es que hayan puesto los 8 capítulos de la serie de una. Eso no puede ser, hay que mantener el suspenso. Cuéntenos sobre la realización, sobre los instrumentos que han utilizado para que se pueda vivir, para que los actores que participan en esta serie puedan realmente vivir esa sensación y transmitirla de manera tan real a quienes van a acceder a este producto, escuchándolo, por supuesto, a través del podcast. Sí, sin duda, Mávila. Ahí creo que lo va a dar el pase a Aldo, pero hemos no solo ideado lo que nosotros creemos que puede pasar, sino hemos consultado a una serie de especialistas y Aldo quizá les va a contar un poco los instrumentos que hemos utilizado, dentro de ellos también los especialistas de Pacífico que nos han ido guiando en no solo lo que puede pasar durante, sino post-evento. Entonces, nada, Aldo, cuéntanos un poco qué hemos utilizado para esto. Bueno, nosotros, el equipo de producción se han utilizado de información real sobre lo que podría pasar en un evento del sismo, consultando a INDES y a otras instituciones similares para recabar, en principio, esa información y luego, ya en el proceso de guión, acomodar las historias a estas posibles situaciones que se pueden dar en el Callao, en Lima Periurbana y en el centro de Lima, fundamentalmente, y todo engarzado y teniendo como punto neurálgico las cabinas de RPP. Por ese caso, para los usuarios hay que decir que el acceso a esta serie es absolutamente gratuito. Y lo otro que nos decían es que se nota que hay una investigación muy profunda, ¿no? Es decir, hay información real, data, pero cuando uno va, digamos, a la experiencia actoral y al desarrollo de la postproducción del sonido, uno necesita haber vivido de pronto un poquito de esto antes. Y eso se ha logrado gracias al uso de simuladores. Simuladores en los que, digamos, se han metido los productores, los realizadores y los actores. ¿Nos pueden contar un poquito de esa experiencia? Sí, en el Perú hay tres simuladores donados por el gobierno de Japón que nos permiten graficar ese tipo de experiencias, no a raíz del terremoto de Fukushima. Entonces, el equipo de producción, cuando nos dieron el encargo de hacer este proyecto, al TOCA dijimos, dijimos, tenemos que pasar por la experiencia de un terremoto así, una cosa así. Entonces, fuimos, se hizo el contacto con INDECI para que nos dieran acceso a los simuladores y todos pasamos por simulador. Y es una experiencia sorprendente. Si me permites, Mavila, justo nosotros también en nuestro programa de Comunidad Segura hacemos eventos presenciales en diferentes poblaciones vulnerables y en el mes pasado de marzo hicimos uno en La Victoria y llevamos el simulador de INDECI para que más de 400 personas puedan vivir en realidad cómo se siente un sismo de esa magnitud y realmente es sorprendente. O sea, lo que cualquiera de nosotros puede pensar no se acerca a lo que realmente... No es nada parecido a lo que hemos vivido. Es la primera vez que el grupo RPP hace ficción desde el 2006 cuando se hizo esta extraordinaria producción y mi novela favorita con Mario Vargas Llosa, ¿no? Cien grandes novelas de la literatura universal. En este caso son ocho capítulos. Quisiera saber de cuántos minutos cada uno de ellos y que nos confirmen este dato que nos ha dado Mavila de que ya están disponibles los ocho a la vez. ¿Estás dudando de mi fuente? No, no, no. Pero no, yo no estoy dudando. Pero quisiéramos que la gente comprenda bien cómo pueden acceder y uno se puede auto-limitar y ver uno por día. Ah, por supuesto. Sin duda. Pero igual está la tentación, seguramente, cuando uno se engancha a una serie a consumir. Pero vamos a los realizadores. Sí, mira. Lo que venimos construyendo desde el grupo RPP es tratar de darle vida al audio digital. O sea, de qué manera nosotros como empresa con ya casi 60 años de generación de contenido de audio, impulsamos la generación de contenido de audio digital. Entonces, el podcast lo pueden consumir en AudioPlayer, en la web de RPP, en cualquier sitio donde escuchen sus podcasts. Spotify, por ejemplo. Spotify, Google Podcasts, iTunes. Pero adicional, hemos querido armar, o sea, de hecho ya enchufamos una landing que se llama alertasismo.com, donde pueden encontrar todos los episodios, pero también el detrás de cámara de los episodios. Hay un mapa interactivo para ver los sismos más relevantes de toda la región, no solo Perú. Hay un audiolibro donde pueden saber qué significa este cinturón de fuego, etcétera. De hecho, hay un juego que nos ha apoyado hombro a hombro en desarrollar para que las personas sepan qué deberían de tener y qué no dentro de su mochila de emergencia. Y la verdad que hay una buena cantidad de contenido, historias, testimoniales de personas que han vivido ya terremotos en otras latitudes. Los invito a que lo escuchen. Estupendo. Está bastante bien desarrollado, como han dicho ustedes. Y nuevamente quiero agradecer a Pacífico, pero también a todas las entidades que nos han ayudado y nos han apoyado. INDECI, la Municipalidad de Lima, la agencia que tiene que ver con tsunamis, IGP. La verdad que el Cuerpo Bomberos, hombro a hombro, ha habido una serie de entidades que nos han ayudado para sacar este proyecto adelante y que sea lo más rico posible para los que lo consuman. Pues bien, Yero, muchísimas gracias por estar acá. Recuerdo que tú eres el gerente de digital y de transformación del Grupo RPP, que has estado junto a Aldo Cadenas, que se ha ocupado de la postproducción y del diseño sonoro, pero también del casting. Y gracias también a Jorge Lazo por su presencia acá. Felicitaciones. Porque es una ficción, pero sabemos que va a suceder. Es decir, ficción, lo que se hace en ese podcast, pero que habrá un terremoto en Lima en un momento u otro, 8.8 lo habrá. Y hay que estar preparados. Más nos vale saber lo que puede pasar durante, y como lo hemos subrayado, lo que venga después. Al final de escuchar esta serie, todo el mundo va a pensar en eso. Te provoca mucha reflexión por todo lo que le sucede a cada uno de los personajes. Comenzaremos viendo los 8, escuchando los 7 capítulos, pero no juntos. Uno cada día. Ok, uno cada vez. Muy bien, muchísimas gracias y felicitaciones. Esos son los retos que nos impone el mundo digital a los comunicadores y a los periodistas. Contar historias que además de la mano de empresas como Pacífico, también incluyen un mensaje, una información veraz, basada en una rigurosa investigación, pero el objetivo es eso, que uno viva una experiencia que eventualmente puede ocurrir y que estemos listos para salvar nuestras vidas. Muchas gracias y felicitaciones de nuevo. 9 con 48. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa y continuamos en la ampliación de noticias. Lima 8.8